Yo la verdad que estoy muy contento, muy cómodo, la verdad que es un grupo muy lindo que también eso te levanta en lo personal, obviamente, como jugador y obvio que estoy dispuesto a lo que quiera el equipo, el plantel, de jugar la posición que tenga que ser y la verdad que lo estamos haciendo muy bien y contento por lo que hice en el torneo. Obviamente que esto sigue la liga, después viene el Final Four y espero que siga así y obviamente siempre pensando en el equipo y estando en la mejor manera para después traer buenos resultados.